¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están chavales? Bienvenidos una vez más a mi canal Lalo CR. Y bueno chavales, el día de hoy les traigo esta repetición, esta maestría chavales, que seguro les va a encantar porque es un tanque que ustedes seguramente juegan muy a menudo o que ya tienen en su garaje, ¿no? Es el RHM Boris, quisiera pronunciarlo en alemán, pero no sé alemán, lastimosamente por el momento. La verdad, te imagino que se va a escuchar padrísimo, ¿no? Cuando vemos películas de guerra, la verdad, ese acento alemán, padrísimo. El RHM es un tanque, es un cazotanque alemán, tier 8. La verdad, muy jugado, muy peligroso, tiene un arma peligrosa con un alfa de 6.40 y un daño por minuto de 2.534. Dentro de esta repetición, chavales, lo que he visto en este mapa, los cazotanques regularmente cuando empiezan por este lado, se quedan en esa parte de la colina, en la parte, digamos, superior. Si ven por ahí, tengo también una del Scorpion en el canal y también queda justamente en esta parte de la colina. Básicamente, como dispara o se esconde, ¿no? Pick a Boo, o dispara and hide, o dispara y se esconde, ¿no? Vamos a ver. Aquí nuevamente queda en la colina, a ver, es el Lorraine. ¡Ja, ja, 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 ja! Mil puntos de vida le quitó a Lorraine de un solo tiro, chavales. ¿Por qué creen que les digo que es un tanque muy peligroso, muy... Que puede ser una pesadilla, ¿no? Una pesadilla, tanto, digamos, si está en el equipo rival, ¿no? Cuando lo llevas de aliado, pues bueno, si es un jugador pro, sabes que te va a dar una muy buena ventaja, ¿no? Que te va a estar por ahí cubriendo. Vean ahí ese Amorak, chavales, de un solo tiro. Los mandó al garaje. ¡Madre mía, chavales! ¿Cómo les ha ido con ese tanque? La verdad que es una pre-sosura, ¿eh? Es una pre-sosura este RHM. No es un tanque... Para estar en la primera línea, ¿eh? Porque pueden decir, oye, ¿por qué se quedó atrás todo el tiempo, no? Aparte, su lindaje, la verdad es que... Nulo, o muy poco. Vamos a lo lejos a ese Tiger II. 2.52 su. 6.31. Ya quisiera yo bajarle 6.31 cuando voy con mis tanques pesados. A un 2.52 su. Quisiera bajarle esa cantidad de daño. Va con su compadre. Va en pelotón. Su amigo el pelotón. Su compañero de pelotón queda hasta el final con él, la verdad. Es padre, ¿no? Cuando vas de pelotón y sabes que tienes un aliado que te cubre la espalda. También juegas con mayor libertad. Kajache. Thank you bro for this replay. You are a very good player bro. This was an amazing gameplay bro. I really enjoyed this replay. You played very well bro. You are a monster with this tank. You are a nightmare for the enemies. Bro, I hope you can enjoy this video. Thank you bro. Y nada, aquí afortunadamente su aliado le ayuda a eliminar al Tiger porque está muy, muy dos contra uno. Vean ahí, de volada, el aliado mató uno y él eliminó al otro, un doble kill entre compañeros de pelotón. En pelotón, la verdad, a mí me gusta jugar más porque te sientes más confiado, ¿no? Alguien te cubre, alguien con el que puedes estar sincronizado y más si es de tu mismo clan, ¿no? O con alguien que ya llevas jugando mucho tiempo. Y nada, quedan, como les dije, ya nada más quedaba su compañero. Vean ahí, ese IS6 Legend, ¿qué se quedó ahí? Por eso a veces muchos se quejan, ¿no? Hoy hay muchos camperos, muchos campers. El IS6, bueno, no sé, la verdad, a lo mejor dijo, me quedo solo, ya soy el único, ya. Pero no hizo nada, no hizo nada. Ya queda ya su compañero, su compañero de pelotón. La verdad que me lo estoy pensando irme por esta línea, ¿eh? Muy, pero muy buen tanque. Y el que le sigue, ni se diga, ¿eh? El tier 9, el nombre se me fue ahorita, pero WT, nombre alemán. Y como se ve, ¿no? En partidas de tier 8, 9 o 10, te lo encuentras casi en cada partida. Y nada más queda un tanque del equipo enemigo. Yo ya quisiera, chavales, sacar esa cantidad de daño en alguna partida. La verdad, yo sinceramente no he sacado, creo que lo máximo, no sé la verdad cuánto es lo máximo que he hecho, pero no he llegado ni de cerca a 7000. Ese chimera, también un muy buen tanque, ese chimera. De los mejores, si no es que el mejor, o a lo mejor top, top, eh... Eh... Top 3, ¿no? En cuanto a tanques medios en tier 8. La verdad que ese chimera es una pesadilla también. Un muy buen tanque. No una pesadilla, pero un muy buen tanque. Hesh, ya no tenía Hesh, ya no tenía munición. Y... Aga... Traje. ¡Qué partida, eh! 7000 de daño. Me encantó esta partida, la verdad, me encantó de principio a fin. 5 tanques eliminados, o sea, no solamente fue el daño, eh... 5 tanques eliminados. Suma estrea dorada, tranquista, francotirador. La verdad, nada que criticarle, porque... Eh... Vean ahí, el BVK, 168, no hizo nada de daño. Y bueno, chavales, gracias por haber visto esta repetición conmigo. Por haber visto esta repetición conmigo. No olviden darle like y suscribirse. Y nos vemos en una próxima repetición de cómo juegan ustedes los cracks. Los pros, chavales. ¡Gracias! ¡Gracias!